¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora regresas pensando que yo me muero por ti Pero ya tengo otra hembra que sí me ha hecho muy feliz Ahora que ya tengo otra pues me vas a disculpar Mi amor es de hecho a la antigua y no te va a perdonar Regresa por donde mismo que perdiste tu lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!